Buenas tardes, siendo las 12 y 16, noticias de ahora. Melissa Paredes, estrellada a la clínica tras recibir un disparo en la cara. La asesoría de la actriz se encontró enseñando la obra de Pantelón en las visitadoras cuando se dio el hecho. Melissa Paredes vio uno de los momentos más terribles luego de que en la obra de Pantelón en las visitadoras donde se ha interpretado el problema de Pechuga, sufrido un traumático accidente. Según se ha informado a la prensa, la asesoría de la actriz se encontraba recreando la escena donde había un disparo de fricción. Nunca se imaginó que estuviera cargada y el fogonazo habría ocasionado una quemadura en el ojo derecho. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.